Descubre las cuatro tazas originales que no puedes perderte. Compré la taza de desayuno regalo original para el 50 cumpleaños de mi padre y quedé muy satisfecha con mi compra. Es una taza grande y resistente con un diseño divertido y alegre que le encantó a mi papá. La calidad de la impresión es excelente y no se borra tras varios usos y lavados en el lavavajillas. Además, llegó en perfecto estado y en un empaque muy cuidadoso para evitar que se rompiera en el envío. Sin duda, recomendaría este producto como un gran regalo para cualquier persona que celebre su medio siglo de vida. La taza motivacional de Mugfins ha sido una excelente adquisición. Cada mañana me da una nueva motivación para comenzar el día con una actitud positiva. El mensaje escrito en la taza es muy inspirador y me anima a ser lo mejor que puedo ser. Además, su tamaño es perfecto para mi café matutino o para cualquier bebida durante el día. Sin duda, esta taza es un gran regalo para aquellos que necesitan un empujón extra de motivación. Definitivamente la recomendaría a cualquiera que busque una taza inspiradora y de alta calidad. Compré esta taza de Mugfins y fue una excelente elección. Me encanta el humor sarcástico y esta taza tiene una frase que me hace reír cada vez que la veo. Además, tiene una capacidad perfecta de 350 ml, ideal para mi café de la mañana. La calidad de la taza es excelente y se ve muy resistente, por lo que creo que me durará bastante tiempo. Definitivamente recomiendo esta taza a todas las personas que les gusta tener un poco de humor en su día a día. Me encantó la taza de gato. La cerámica es de alta calidad y el diseño es muy lindo. Viene con una tapa y una cuchara, lo que es muy práctico para tomar el café o té en la mañana. La capacidad de la taza es perfecta, no es muy grande ni muy pequeña. Además, es un excelente regalo para Navidad, ya que es una taza única y original. La experiencia de tomar café o té en esta taza, es muy agradable y me hace feliz. Definitivamente la recomiendo a todos los amantes de los gatos y de las tazas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.